Música Sean bienvenidos a este episodio aquí en Youtube ahora si que vamos a iniciar con un tema de actualidad un tema que a lo mejor todos los psicólogos nos vamos a empezar a encontrar o ya nos hemos encontrado en consulta y es la adicción a las tecnologías, la adicción a las nuevas tecnologías una adicción que se ve más en adolescentes, en jóvenes que en adultos pero nosotros los adultos no estamos exentos a pasarla y a vivirla, así que vamos a darle, primero que nada porque las tecnologías tienen una misión muy importante en mejorar la calidad de vida de las personas, pero también tienen esa misión de facilitarnos la vida pero, que es lo que ocurre donde viene el problema, cuando se empieza a hacer un uso nocivo en este caso de internet, pero también de los juegos en línea, de los juegos que se le suben que se le instalan al celular y bueno, vamos a ver la población mayormente vulnerable son los adolescentes y los jóvenes adultos porque digo que los adolescentes porque los adolescentes de una y otra forma están teniendo desarrollo físico están teniendo desarrollo psicológico emocional, están construyendo su propia personalidad y esto lleva a que caigan con mayor facilidad caigan con mayor tentación al hecho de que la vida virtual te proporciona un anonimato te proporciona placeres diferentes te proporciona un terreno en el que pues las relaciones no son presenciales y puedes ser quien tú eres y bueno vamos a los datos según la Organización Mundial de la Salud nos señala que una de cada cuatro personas sufren trastornos de conducta que están vinculados a las nuevas tecnologías hablamos de nuevas tecnologías todo lo que es el internet todo lo que es la tecnología móvil todo este entorno que nos permite tener un contacto diferente con las personas las nuevas tecnologías nos van a representar o nos representan una posibilidad de perdernos en un mundo totalmente fantástico de que los chavos se pierdan y puedan huir de la rutina cotidiana y esto lo vamos a ver en un ejemplo claro en una película y en un libro llamado Ready One Player se los recomiendo para que lo vean más o menos qué es lo que pasa cuando te emerges y cómo es lo que toda la trama va en esa parte en este caso es una sociedad pero aquí estamos hablando de una persona y bueno en esta parte pues aquí empieza a surgir una paradoja que a través de las redes sociales ¿por qué? porque nosotros no nos mostramos tal cual como somos mostramos una imagen totalmente artificial y esto trae como consecuencia un problema de baja autoestima de ahí de ahí se deriva la situación de que los likes para las personas los likes es muy importante entonces eso es parte de lo que forma la adicción en redes sociales esto lo vamos a tocar más adelante en otros videos ya más específicos en redes sociales también viene una cuestión los cambios físicos los cambios emocionales los cambios psicológicos vuelven a o conviertan a los adolescentes en las personas más vulnerables en este nivel ¿por qué? porque al adolescente pues busca o puede buscar la seguridad que le da que recibe o que puede tener que le falta a sí mismo dentro de estas tecnologías así que bueno hay que tener esa parte muy bien checada también viene la situación del entorno social el entorno social pues influye en los ámbitos que adquieren un niño y que más adelante se manifiestan siendo adolescentes en algunos casos las adicciones o la adicción a las tecnologías pueden ser causados por problemas previos y pues estos tienen que ser detectados obviamente problemas en la manera en que se relacionan con la familia con los papás con la mamá con los hermanos y esto hay que empezar a enfocarse en este tipo de situaciones causas las causas puede ser aislamiento social falta de amigos puede llevar en este caso estas dos situaciones puede llevar a la adolescencia refugiarse en las tecnologías cuando tienen el problema de interacción social cuando no tienen esa capacidad de relacionarse socialmente con el entorno con las personas pues el único refugio que tienen son las tecnologías y hablando de tecnologías hablo de los videojuegos hablo de aplicaciones de comunicación instantánea hablando de Skype Whatsapp Duo toda esta gran cantidad hablamos de redes sociales y esto pues puede ser un gran problema que hay que atacar hay un fenómeno que es interesante y es el fenómeno Hikikomori este fenómeno se empieza a observar a finales de los 80 y los 90 si bien en esta época pues a finales de los 80 y durante la década de los 90 cuando está todo en desarrollo la década la década dorada de los videojuegos se empieza a observar este fenómeno en Japón y bueno pues fue a través del medio cultural en que se le domina de esta forma Hikikoromi ¿qué quiere decir? pues en este problema pues los jóvenes empiezan a aislarse se empiezan a a encerrar en sí mismos encerrar en sus cuartos y en Japón se dio este caso donde hubo más de 2 mil millones de casos que se reportaron adolescentes que entre otras conductas tenían la tendencia al aislamiento social tenían esta tendencia a mostrar conductas negativas a no tener o ser renuentes a toda iniciativa de poder salir de la habitación o del domicilio ¿qué es lo que te trato de decir? que en este caso todavía de este fenómeno japonés lo podemos ver ya en la cultura occidental sobre todo con las tecnologías actuales a pesar de que también lo pudimos haber observado en la época durada de los videojuegos también lo observamos en esta época actual con el internet con los juegos móviles entonces es importante que hagamos esto ¿realmente estamos viviendo este fenómeno actual? piensa ¿qué síntomas encontramos o presentan se presentan dentro de de la adicción a las tecnologías? primero que nada estas son señales de alarma aislamiento de la familia ¿qué quiere decir? que si se encierra a sí mismo si piensa en conectarse constantemente en internet en sus tiempos libres si en sus tiempos libres no los usa para convivir con papá con mamá con los hermanos los abuelos con los amigos inclusive entonces esa es una primera señal ahí hay que ver qué pedo hay que prestar total atención el segundo punto el cambio de la rutina ¿qué es lo que te quiere decir? bueno todos tenemos una rutina todos tenemos una hora para dormir para trabajar ir a la escuela hacer ejercicio salir con los amigos eso es cuando tú lo llevas a cabo durante un tiempo constantemente se convierte en una rutina es un hábito ¿qué es lo que pasa cuando nos volvemos adictos? yo creo que en general la adicción en general lo que hace es un cambio total que aquello que es importante se va a segundo plano nos centramos en el objeto de la adicción en este caso es la tecnología solamente existe un interés constante en el internet el cual se convierte en el centro de su vida o sea si se va el internet el internet te escandalizas haces todo porque regresa en internet marcas al Telmex marcas a tu compañía que te proporciona el servicio en general entonces te pones como loco te da en un instante te da lo que se le llama síndrome de abstinencia entonces te digo porque yo también lo viví y tuve una etapa en la que me volví adicto a este tipo de las tecnologías los estados de ánimo cambian el carácter cambia ¿qué quiere decir? pues se vuelve más irascible se vuelve un poquito más irracional cuando es adicto existen estos cambios de humor muy fuertes un desinterés por las relaciones sociales y sobre todo se muestra un ausente y distante en los eventos sociales tú puedes ver esa es la clásica no sé si ustedes lo han visto la clásica que se juntan todos en la casa de la abuela y del abuelo pero todos están en el celular y todos estando ahí se comunican por whatsapp o cuando están en una comida o cuando cuando es el momento de compartir cuando estás en un momento de una reunión social cambian la reunión social a estar en atención a la tecnología y por último empieza a ver ansiedad lo sufren cuando no se pueden conectar la ansiedad se sufre cuando no se pueden conectar se comportan como si no como si todo esto fue una tragedia lo magnifican inclusive entonces si es algo muy 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 grave también pues existe o bien un bajo rendimiento escolar y este esto lo vemos reflejado en todas las adicciones cuando empieza a haber un bajo rendimiento de escuela las tecnologías en sí son son muy importantes son muy necesarias nos facilitan la vida nos facilitan tener mayor comunicación con nuestra familia con nuestros amigos nos facilitan poder quedar de acuerdo en una cita poder hacer una cita laboral poder hacer una cita de negocios nos facilita tener reuniones de negocios virtuales en la cuestión en el área de la salud poder dar consulta remota la tecnología tiene grandes usos importantes el problema viene cuando se vuelve abusivo el uso cuando tú sales sales de tu de tu realidad y te metes a esa realidad virtual cuando estamos evadiendo algo que no somos capaces de confrontar cuando todo lo queremos llevar a cabo a través de de la realidad adicciones fuertes a través de tecnología son los videojuegos son las redes sociales todas las redes sociales y videojuegos principalmente se vuelven adictivos pero no son malos cuando se les da un uso debido cuando tú tienes tus horas para jugar cuando tú tienes tus horarios para estar en tus redes sociales cuando tú tienes establecido una dinámica sana de uso se cae en esta situación del abuso cuando existe algo nocivo cuando lo usamos como un medio de escape cuando tenemos problemas de autoestima profundos cuando nos sentimos incapaces de confrontar nuestros problemas y es en ese momento en el que tú tienes que hacer un alto y decidir de qué modo quieres vivir el mundo real y la realidad virtual no es malo realmente te lo digo no es malo estar dentro del internet dentro de este mundo pero lo que se vuelve malo es cuando toda nuestra vida está ahí adentro cuando agarramos el teléfono el móvil y lo que hacemos es ponerlo en modo avión porque no queremos que nos interrumpan jugando cuando con tal de no tener contacto con las personas estamos ahí adentro entonces te hago la invitación dos invitaciones bueno te voy a hacer varias invitaciones de hecho primero sal de esa burbuja virtual sea cual sea redes sociales videojuegos sal sal vive la realidad confronta tu realidad creo creo que te mereces vivir dentro de un entorno donde puedas escuchar puedas tocar puedas oler puedas degustar vivir en un lugar donde existe es importante salir es importante relacionarte con las personas porque porque no es lo mismo hablar con alguien por whatsapp o por videollamada o por o por messenger de facebook o por mensajitos de muro no es lo mismo relacionarte porque aquí solamente es una relación fría y de letras no percibes tonos de voz no percibes movimientos gestos o sea es fría la relación y aunque te da la oportunidad de ser tú mismo de disfrazarte de ser una persona totalmente diferente yo creo que esa es la parte insana que no eres tú que no eres no te da una falsa seguridad una falsa autoestima entonces ahí hay que tener cuidado en cuanto a los videojuegos los videojuegos te proporcionan estar dentro de un mundo inclusive convertirte en un personaje el problema es cuando te vuelves ese personaje el problema es cuando no tienes otro modo de vida más que ese juego entonces hay que tener mucho miedo y esto es en tecnologías en general y una última te recuerdo te recuerdo y te invito a que aquí abajo en esta parte aquí viene un botón que dice suscribirte y viene al lado de una campanita dale a suscribirte y después le das a la campanita para que recibas las notificaciones cuando subimos un nuevo video pero también sobre todo que invites a la gente que necesite este video que creas tú y consideres que necesite esta información y que se suscriban porque realmente es importante yo hago esto por informarte yo hago esto por educación porque quiero quiero que sepas que la salud mental no es para locos ni la salud emocional no es para gente que esté mal es para todos todos en algún momento necesitamos orientación psicológica y terapia entonces no lo tomes a mal todo lo necesitamos y finalmente quiero invitarte realmente te quiero invitar a que quites esos prejuicios que tienes en cuanto a lo que somos nosotros los psicólogos te invito a la lista de videos de reproducción de psicología express por ahí tendremos ya un video en relación a si es buena idea ir al psicólogo o si es bueno ir al psicólogo te invito también a que nos acompañes a nuestras redes sociales al principio al final viene la imagen de presentación del canal está todas las redes están como zip on bilchis ahí aparece también aquí abajo están las redes sociales y finalmente te invito a que tengas una experiencia diferente de tu vida último último realmente esto es lo último si te interesa revisa la película ready one player es buena es interesante da un vistazo a esta dinámica de esta situación entonces te lo recomiendo cuídense mucho hasta luego échenle ganas y te invito a que vivas una experiencia diferente de tu vida en la realidad ¡bien! chau jau Gracias por ver el video.